Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Es que precisamente nos encontramos en el sector del Muelle, Paseo del Río, donde integrantes de transporte fluviales se encuentran aquí porque tienen que manifestar a la comunidad pública y también a las autoridades con referencia a los comunicados que se han presentado en el mes, exactamente por los grupos armados con referencia al paro nacional. Ellos pues se ven afectados por estos paros que se están realizando en este mes. Muy buenas tardes y bueno, coméntenos acerca de cómo se ven afectados realmente, su nombre completo y el cargo. Ugo Armando Ardila, soy conductor de Chalupa. Estamos perjudicados en esto porque sí, no hemos podido trabajar y ya llegamos ya tres veces paro, paro y nada, no hemos podido ni trabajar ni nada. Necesitamos trabajar porque este es el mes más difícil para nosotros, sobre todo los hijos de nosotros que hay que comprarle todo, lo del colegio y etc. Necesitamos trabajar. Precisamente el día miércoles se tiene previsto un paro nacional con presuntos grupos armados aquí en la región. ¿Qué es lo que se percibe en estos momentos y ustedes como conductores, qué piensan hacer el día miércoles? Pues nada, ya nos dijeron que tenemos que quedarnos quietos. Cuatro días tenemos quietos, sin trabajar. No necesitamos ayuda, nadie nos da ayuda de nosotros a nosotros. Esa es la única forma de nosotros de trabajar, de llevar algo a la casa. Y si tenemos paro y paro, no podemos llevar nada a la casa. Gracias. Y vamos a escuchar a otro de los integrantes que están aquí de los transportes fluviales en la región. Muy buenas tardes, coméntenos acerca de cómo se están viendo afectados. Regálenme su nombre completo mirando a la cámara. Mi nombre es Rafael Roca, sí. Pues el paro en sí nos afecta a nosotros como, nos afecta a todo. Tanto al personal que elabora, que elabora en las chalupas, conductores, como también a Usari, ¿entiendes? Entonces, es que realmente nosotros, esto, no sé, uno queda como, digamos, en la incógnita. Porque fíjense que el paro pasado dijeron que era una versión, o sea, que no era veraz, que el ELN no hubiera mandado ese panfleto, digámoslo así. Entonces, pero al haber el panfleto y la gente a tenerse de viajar, pues nosotros también no podemos viajar porque sin pasajeros nosotros quedamos a viajar. Y mire, lo que nos ha pasado, mire, hace dos años, hace dos años con el paro que hubo, allá nos quemaron siete botes en San Pablo. No sé si ustedes recordarán eso, ustedes tienen que recordar ese episodio. Entonces, el gobierno no le ha respondido a los damnificados por eso, a los que le quemaron las embarcaciones. No les ha respondido, ¿a quién? No ha respondido a ninguno. Entonces, ese es el temor de nosotros. Que, no que tienen que viajar, el temor de nosotros como lo tiene la comunidad también. Hoy en día el temor es grande porque nosotros la seguridad aquí en el río es mínima. Nosotros aquí, la seguridad de la armada opera aquí arribita del puente y el otro en Cantagallo. En ese intermedio nosotros no tenemos ninguna clase de seguridad. Cualquier grupo al margen de la ley puede salir y nos puede hacer reten. Allí en Sogamoso, hace diez años, le quemaron también un bote a un compañero de trabajo, Candelario Miel, le llama el señor. ¿Con qué le respondieron? Perdió todo, lo perdió. Y entonces, ¿es el temor? ¿Usted sabe cuánto habla una embarcación de eso? Gracias. Esa fue la respuesta y esas fueron las declaraciones, por supuesto, de los transportadores fluviales del Magdalena Medio, exactamente, aquí en el Paseo del Río. El llamado es a las autoridades para que tomen cartas sobre el asunto el día miércoles. Un informe de Carlos Codrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.